En las últimas horas, el alto mando policial ha tomado a bien realizar cambios en la estructura del departamento de Colón, por lo que se ha nombrado al subcomisario José Rolando Benítez como nuevo comandante de la Dirección Policial de Investigación, DPI. Bueno, por orden de la superioridad, estamos en esta gran ciudad, en la cual nuestro único objetivo es dar un servicio óptimo, como la modalidad de servicio que brinda DPI. Básicamente, pues, es atender las denuncias que a diario ponen los ciudadanos y atenderle en sus necesidades en las cuales nosotros, pues, proporcionamos servicio. Bueno, sí, las hemos venido viendo, hemos incluso, pues, venimos de lugares donde también son muy problemáticos, tratando de manejar bien la situación para beneficio de lo que es la ciudadanía. Pues, yo creo que no es de más, pues, la ciudad merece que realmente se le dé atención porque también hay un gran pueblo sediento de mucha tranquilidad y paz. ¿De dónde procede, su comisario? Venimos de San Pedro Sula. De San Pedro Sula. Sí, sí. ¿Es un sector también difícil para poder realizar las actividades? Todos los sectores noroccidentes, pues, hay bastante que atender. La policía está preparada en investigación criminal y en la prevención del delito, y creo, pues, de que todo nuestro actuar lo debemos a lo que es a la ciudadanía que cree y confía en nosotros. ¿Cuál es su mística de trabajo para la población de acá, del Bajo Juan, la conozca? Bueno, en principal, somos unas personas de unas oficinas de puertas abiertas, el sentido de atender en la brevedad posible a las personas que requieren nuestros servicios y atender de inmediato lo que es los delitos y las diferentes denuncias, compartir con la comunidad, con la sociedad, mostrar, pues, confianza de nuestro grupo al servicio de toda una comunidad que confía en DPI. Agilizar el tema de la mora por los diferentes casos que puedan estar por ahí retrasaditos. También, su comisario. Bueno, hemos estado estudiando en qué se ha estado, en qué necesita un poquito más de fuerza y realmente, pues, por ahí vamos a comenzar en los casos donde se está exigiendo un poquito más de resolución ya comenzamos incluso el estudio de diferentes casos y en su momento se estarán dando los resultados correspondientes. Desde Tocoa, Colón, con la cámara de Mario Cruz, informó Oscar López.